Hoy te quiero mostrar un set de Binazor que puede hacerte ganar muchas partidas Así que vamos a estar usando a este buen Binazor Vamos a llevarlo con una combinación de gigadenado con Solar Beam Cosa que ya se está viendo bastante popular Pero lo que es verdaderamente bueno es que además de estos movimientos Le vamos a dar el guardia resonante El objeto que te da un escudo Entonces esto le va a servir demasiado al buen Bulbasaur Obviamente aquí para tener ese escudito vamos a irnos nosotros en este caso como jungla Pero si no se lleva jungla también se puede ir en línea inferior y le va a ir bien Así que llevémonos al buen Binazor Ya lo he estado probando varias veces He estado calando a este Binazor y la verdad es que es bueno Es muy muy bueno Ahí está Vámonos con gigadenado primero que nada El gigadenado nos va a ayudar también Hay tres en la parte de arriba Lamentablemente creo que no vamos a tener un buen ganqueo aquí Se tumbaron a no ser que se caiga ese Binazor, digo ese No, no, no Se caerá Sí, sí se va a caer Ahí está, perfecto Nos lo llevamos Bien, perfecto Nos tumbamos aquí con una doble también al Miusclarada Y vamos a curarnos Ahí está con los Altarias un poquito Y metemos 21 puntos Ok, no sé qué pasó con el que estaba aquí abajo Se va a quedar Blaziken solo prácticamente Porque yo me voy a tener que ir a mi jungla No sé qué onda con mi compañero Pero vamos a ayudarlo para que farme rápido Subir un poquito de nivel Necesitamos el nivel 7 Lo bueno es que alcanzamos a anotar acá Nos llevamos a los dos Pokémon Así que subimos bien de nivel aquí Vamos a curarnos un poco Y ya tenemos Rayo Solar Ok, perfecto El combo está a punto de hacerse No sé si mis compañeros van a venir aquí al minuto 7 Yo creo que no La curación con los Altarias es muy buena en Binazor con el Giga Drenado Así que traten y aprovechen muy bien Traten de pelear cerca de los Altarias cuando haya Y aprovechenlos muy bien obviamente ahí Porque ese Giga Drenado les va a curar muchísimo Ahí está Vamos a terminar ahí la jungla En la parte superior son 3 contra 2 Así que están aprovechando bien Vamos a hacernos a este ahora Y aquí golpeamos a los dos Perfecto Estoy en nada ya de mi nivel 9 Uf, persiguiendo a mi Oscarada Dejaron la línea inferior sola Está bien Vamos a llevárnosla nosotros Ya tenemos Unite Bien acá Estamos a punto de romperla Eh, ya vi ahí al Umbreon Uf, y aquí estamos carada también Sí va a notar Bien, y aquí se va Uf, buen muñeco Buen muñeco Pero como quiera se fue Va, perfecto Tal vez no pueda romperla Tengo demasiados puntos El Umbreon no me va a dejar Bien, se lo robo Pero le saco 3 niveles también Vamos a adelantarle Uy, no Venga, venga, venga Bien Déjame notar a mí No Qué pedo Cómo que quieres romper con 17 Campeón Tengo 40 Vamos a darle aquí Bien ahí arriba, eh Presionados muy bien Aprovecharon que yo estaba Contra Que yo estaba contra 2 Aquí abajo Me gasté mi Unite No sé si era Buen momento para gastarlo No, pero dije Bueno, mejor De una vez Ya rompimos la base inferior Vámonos por acá Y estos escuditos Que nos dan Obviamente son muy buenos Este objeto en verdad Es muy bueno Y le da muy buen aguante Entre el cadernado Que te curas Y entre el escudo Minasaur puede aguantar Muy, muy bien, eh Vamos a hacer rayos solar aquí Bien Tenemos ya 70% en Unite Por ahí anda Mi esclarada Y Charina Mira, salieron altarias Vamos a darles Ahí estás Y Ojo que ahí anda el Charina, eh Bien Lo llevaron Y este es nuestro Ahí está Perfecto Ya traigo Unite Vamos a pegarle al Umbron Buenísima Traigo Unite Así que creo que podemos Empujar, eh Lifion, Woodrow Y yo traemos Unite Podemos empujar sin problema Uh, qué buena Córrele, córrele, córrele Vamos a lanzar Unite aquí Bien Creo que no le di a nadie, eh Creo que lo desperdicía Pero mira, al menos El busteo Perfecto Al menos el busteo Después de Mmm El busteo después de Del Unite Lo aprovechamos Ese rayo solar Y la reducción de cooldown Al menos nos sirvió Se murió el Absol Antes de tiempo Ya estamos Pues Técnicamente Nivel 13 ¿Ven cómo me acomodo También para pegarle Doble a los Al farmeo? Eso a veces También puede Puede servir, eh Ojo que por aquí Anda una musclarada Ok No creo que se meta Pero si sí Mira, ahí está Lifion Se lo va a tumbar Uf, se movió bien Se movió bien Buena Vamos a hacernos esto Rápido para conseguir Unite Ahí está Listo Ya lo tenemos Ahí anda Sarina Nivel 10 Se lo podría lanzar Vamos a lanzárselo Ahí nomás Porque sí Bien Bien, perfecto Ojo Buena Se mete bien Botoncito Ahí está Solar Beam Perfecto Bien, bien, bien Bien Nivel 14 Ya Minuto 3 41 Yo creo que Puedo alcanzar Tal vez El Nivel 15 Para Rayquaza No sé Vamos a intentarlo Vamos a curarnos Acá Bien ahí Listo Subamos Ahí está Sarina Ahorita A ver si la golpeamos Mira, ya se cayó Vamos a pegarle A estos dos Al menos Uf Buena ¿Hay de Pikachu? Si lo carga Si lo carga Mal usado Su botón Uy, no Pikachu Ya ni vida tenías No tenía que entrar El Pikachu A pegarle al Rayy Aleky Pero está bien Vamos a Llevarnos esto Ahí está Perfecto Y bueno Este Rayy Que nos acabamos De hacer Es súper importante Porque puede presionar Hasta la base Principal Vamos bien Vamos bien Vamos a llevarnos Esto de aquí Mira Vamos a robar Farmeo Ahorita que están Tres Creo que son Allá arriba Ahí está Ojo con Muzcarada Ok Usó Unite Y muñeco Es un buen combo Pero Los Altarias Los Altarias Buena Altarias me ayudan Son de Son de mirado Perfecto Ya estamos Nivel 15 Ahí anda También el Mewtwo Cuidado Vamos a hacer Nada más Que se eche para atrás Por si se quiere acercar Nos lo tumbamos Vámonos atrás Nos curamos Este poquito Que nos falta Estamos muy bien Nebeleados Así que Lo único que necesitamos Es Lanzar bien Los rayos solar Vamos a ver Alguien puede estar por ahí No hay nadie Si no se te activa El Es una forma buena De darte cuenta Si no se te activa El escudo Es que no hay nadie A ver Unite Nada más que se me amontonen Mira Aquí Vámonos Rayo solar Buena Uff Se cedieron 4 Bien ahí Nos llevamos al Sarina Aquí está Solamente falta Mi esclarada Buenísima Se cae Mi esclarada Ahora No sé por qué No me dieron la doble Me llevé a Sarina Y a mi esclarada Según yo No pasa tanto tiempo Pikachu Ahora se lo tomó Rayquaza Los objetivos Se toman al Pikachu Primero un Rayeleki Y luego un Rayquaza Botón Bien Ok Perfecto Si alcanzamos a anotar Vénganse los dos Le saco dos niveles A ver Mewtwo Vente Bien Buenísima ¿Vieron como lancé El gigadrenado Para Para los altarias No No corras Lancé El gigadrenado Para los altarias Me curió un poquito Y Pues bueno Obviamente con el escudo Eso terminó Ayudando también Anotamos 10 más Buena 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 Bien Vamos a anotar esto Para conseguir nuestro Unite Ya tenemos Perfecto Aquí prácticamente Ya está ganada Pero vamos a ver si Podemos molestarlos Ahí un poquito más De repente con Algún Unite O algo Mira Acá saltó Saltó el Mewtwo Yo creo que va a intentar Anotar en la parte inferior Aquí No sé si se vaya a meter Alguien Mira Se lo tumbaron al Mewtwo Mira Aquí andan Aquí andan Me van a tumbar No 10 segundos para que se termine Vámonos Ahí está Un rayito solar Y ahora sí Ya entre 3 Ya no pude hacer Ya no pude hacer nada Pero creo que con Minasaur Nos fue bien 40 segundos de cooldown Nos dieron Pero nos fue muy bien El Unite que lancé Para Rayquaza Estuvo muy bien Trollé ahí Lo desperdicié En mi Unite Con el Sarina Simplemente De juego Pero no Ya en Rayquaza Obviamente ese sí Es muy muy importante Y ese sí Lo conectamos bien Además podemos lanzar Muy rápido Unite Y luego Rayo solar Lo cual nos sirvió Nos llevamos 9 kills Con 11 asistencias Lo cual estuvo bastante bien Ese Pikachu y Blaziken Se aventaron Pues muy buenos kills Y asistencias Estuvieron haciendo buen trabajito Pero nosotros nos llevamos El daño 94 mil Con el Minasaur Creo que no me tumbaron O me tumbaron una vez No lo sé Pero podemos aguantar Muchísimo Con este set De Minasaur Espero que este video Te haya agradado De ser así Recuerda dejarme La manita arriba Y suscribirte Si todavía no lo has hecho Además te dejo por acá Otro video Que puede interesarte Y también pues Un saludo A todos los miembros Que apoyan bastante Este canal Muchísimas gracias Que tengas Excelente tarde Y hasta luego